... Información en la pantalla de Canal 10. Nos referimos a la tarifa del transporte público de pasajeros que es motivo de debate en el Consejo Deliberante. Recordemos que los empresarios pidieron un aumento, llevar el mismo a 96 pesos. El Consejo Deliberante le pide el estudio de costo al Ejecutivo y el mismo llegó a últimas horas de la jornada de ayer. ¿Qué resultado dio? Bueno, que el boleto, según este estudio de costo, tendría que valer 93 pesos con 69 centavos. Estamos hablando de un 165% más. Recordemos que la actual tarifa está en 35 pesos con 24 centavos. Atención porque ahora la Comisión de Movilidad Urbana del Consejo Deliberante citó para el lunes. A las 9, a los secretarios de Gobierno, Santiago Bonifati y de Movilidad Urbana, Dante Galván. Así estarán presentando este estudio de costo. Después habrá que ver si se aprueba en comisión, pasa a legislación y después será debatido ya por todo el cuerpo en una sesión. ¿Se irá el boleto a 93 pesos con 69 centavos? Bueno, esto ya será decisión del propio Consejo Deliberante. Sigan la pantalla de Canal 10. Nosotros en minutos regresamos con más información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!